Agrupación Cultural Tomas Mayaqui Y comenzamos nuestras actividades con el calentamiento. Ya saben que tienen que ejecutar niveles alto, medio y bajo. Movimiento de todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies. Ejecuta también saltos y trotes para que el calentamiento sea más efectivo. Sigamos, continuemos con la segunda actividad, la secuencia de pasos. Atentos. Sí, sí, es así, este signo de los dos. Sí, sí, es así, este signo de los dos. Ven a cantar junto a mí, ven a bailar junto a mí. Moviendo tu cadena, moviendo tu sutura, el emoción, luz del calentamiento. Hola chicos, bienvenidos a esta clase virtual. Nuevamente nos encontramos por este medio. Chicos, ya escucharon la reseña de la danza. Espectacular, ¿verdad? Muy bonita esta danza. El Tobas es una danza de género guerrero. Así es que tenemos que bailar con fuerza toda la danza. Sí. Ah, y no se olviden que el calentamiento es importante. Espero que lo hayan escuchado. Bueno, tienen que hacerlo para que así no tengan problemas musculares. Chicos, vamos a empezar la secuencia de pasos. ¿Sí? Vamos a hacer paralelamente paso de varones y paso de mujeres. Ya que solamente se diferencia el paso de mujer al de varón en el tema del torso. ¿Sí? La postura y cómo llevas tú el brazo. Nada más. Lo demás, el paso de pies, todo es igual. ¿De acuerdo chicos? Vámonos con la secuencia. Ahí nomás. A ver, vamos a empezar con el paso de inicio. El paso de entrada. ¿Sí? El paso de entrada es un paso totalmente sencillo. ¿Sí? Que lo puede llevar cualquier persona porque son ritmos básicos. Son pisadas básicas. ¿Sí? Así que vamos a empezar con el pie derecho. Ya lo saben. Pie derecho ser uno y recojo el pie izquierdo. Dos y recojo el pie derecho. ¿Sí? Entonces, de esta manera se trabajaría acá. Síganme por favor. Vamos chicos. Síganme. ¿Ya? Muy bien. Es un, dos. 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 Queda. De nuevo. Empezando con el pie derecho. Ahora lo que vamos a hacer es darle una media luna. Mira. Mi hombro derecho va hacia adelante y luego el hombro izquierdo. Y el pie sigue su curso. Igualito. Tres, dos, uno. ¡Pap! Pum. Media luna. ¿Ya ves? Solo el cruz nueve. El brazo. Chicas, por ahora vamos a poner las manos en la cintura. Los varones manos atrás para practicar el paso. ¿Sí? Tres. Dos. Uno. Queda. Muy bien. Ahora sí trabajamos el tema de dors. ¿Sí? Recuerden que para esta clase un material importante. Ya cuando empiezan la música, ya cuando empiezan la secuencia con música, vamos a necesitar lo siguiente. Ahí nomás. En casa tenemos cualquier palo de escoba o tubo, ¿sí? Que esto va a significar a la lanza. ¿Sí? Como es una lanza guerrera, significa la lanza. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, voy a agarrar mi lanza. Obviamente, chicas, la mano izquierda de la cintura. Y va a empezar de esta manera. Chicas, cruzan el brazo hacia adelante. ¿Sí? Es igualito. Solamente, en vez de llevar el hombro, llevo el brazo. ¿De acuerdo? Y, varones, nos vamos al nivel medio. Acá, mira. ¿Ya ves? Acá. Como símbolo de guerra. Símbolo de lucha. ¿Sí? Este es el paso de entrada. O sea, es cuando ya la música está, le voy a decir, paso de entrada y viene eso de ahí. ¿De acuerdo? Ahora sí nos vamos con el paso número uno. Chicos, para esta danza tenemos que saber que existe la marcación y existe el salticado. ¿Sí? O lo vamos a llamar en esta ocasión salticado doble. ¿Por qué? Porque el salticado, ustedes ya saben que es este, ¿verdad? El salticado doble sería uno, dos, uno, dos. ¿De acuerdo? Lo practicamos. Salticado doble. Empezando con derecha. Dejen ahí, acostúmrense con la lanza ahí en su mano derecha. Tres, dos, uno, va. Doble, doble. Lento, doble, doble. Siga. Ajá. ¿Ya ves? Sencillo. Sigan, sigan. El grado de dificultad del salticado doble. ¿Qué vas a hacer? Vas a llevar uno de costado y el número dos simplemente lo pones el pie adelante. ¿Para qué? Eso te va a permitir trabajar ya el pie izquierdo. Y luego el derecho. Entonces le va a dar un estilo diferente. Lo practicamos. Tres, dos, tres, dos, lento, va. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Chicas manos a la cintura. Varones manos abiertas. ¿Sí? Chicas manos a la cintura. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos. ¿De acuerdo? Le da un estilo diferente. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el salticado. Acuérdense. Ahora vamos a aprender el paso básico. ¿Sí? El paso, la marcación básica sería tres toques con el pie hacia el piso, hacia el lado derecho. Y tres toques hacia el lado izquierdo. De la siguiente manera. ¿Sí? Empezamos al lado derecho. Tres toques. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Sigue. Un, dos, tres. Pisa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Queda. El número cuatro, si tú escuchas un, dos, tres, cuatro, es porque es el tiempo muerto. ¿Sí? Un, dos, tres. Y yo lo llamo. ¿De acuerdo, chicos? Vamos. Chicas, manos en la cintura. La mano izquierda y la mano derecha en la cadera derecha. ¿Qué voy a hacer, chicas? Al momento de hacer tres, en el tiempo muerto saco el brazo hacia el lado izquierdo. Y cuando regreso, lo pongo en mi cadera. ¿Sí? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y doblas un poco la rodilla para... Ajá. Tres. Un, dos, tres. ¿Ya ves? Media luna igualito. Media luna. Ya saben a qué me refiero. ¿Sí? Adelante. Izquierda. Adelante. Izquierda. Cadera. ¿Sí? Varones. Nivel medio. Vamos. Tres, dos. Derecha. Vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Moviendo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Ya ves? En ataque. ¿Sí? Listo. Paso. Marcación básica. Y el salpicado. Ya está acá en la cabecita. Salpicado doble. Muy bien. Ahora sí nos vamos con el paso número uno. ¿De acuerdo? El paso número uno involucra tanto el salpicado como los saltos. ¿Sí? Voy a avanzar con el pie derecho. Un salpicado hacia adelante. Dos salpicados volteo. Tres salto. Y cuatro atrás. A ver. Trabajándolo. Pie derecho. Para los dos, ambos, ¿verdad? Varones y mujeres. Vamos. Un salpicado hacia adelante. El segundo salpicado volteo. El pie derecho atrás. ¿Sí? Pie derecho atrás. Y salto. Una vez más. ¿Sí? Ya saben, ¿ah? Vamos a hacer uno, dos, salto y atrás. Tres, dos. Uno, pa. Uno, dos, salto y atrás. Este pie derecho sale igualito. Uno, dos, salto y atrás. ¿De acuerdo? Ahora sí lo hacemos saltando. Vamos. Tres, dos, uno, pa. Un, dos, salto y atrás. Un, dos, salto y atrás. ¿Queda? ¿Sí? Entonces, chicos, de esa manera, por favor. Los saltos para las chicas es junto los pies. ¿De acuerdo? ¿No? Y van a hacer un ligero movimiento hacia el lado derecho. Ahí. ¿De acuerdo? Para los varones. Separon los pies y los saltos son tratar de llegar. Tratar, porque no se va a poder, obviamente. Algunos sí definitivamente van a poder. Pero otros no. Tratar de llegar las rodillas hacia el pecho. ¿De acuerdo? Impulsarte bien. ¿Listo, chicos? Vamos. Entonces, ese sería nuestro paso número uno. Termina el paso número uno. Yo les voy a decir marcación básica, que son costados, y salticados. Y luego viene el paso dos. Termina el paso dos. Marcación básica y salticados. ¿Sí? Paso dos. Sencillo también. Involucra igualito. ¿Sí? Solamente que ahora lo vas a hacer saltando. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Pateo, pateo, piso y salto. ¿Listos? Tres, dos, lento, va. Un, dos, pateas. Un, dos, pateas. Pateas, pateas. Piso y salto. ¿Sí? Lo hacemos más rápido. Tres, dos, uno, va. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Pateas, pateas. Piso, salto. Ya saben que en las chicas los pies atrás. ¿Listos? Ese sería nuestro paso número dos. Paso número tres. Vamos a hacer ahora tres salticados juntos. Pero en dos tiempos. ¿Ya? ¿De acuerdo? O hago tres salticados, hago tres sonidos en dos tiempos. Uno, dos. ¿Te das cuenta? Uno, dos. Hago tres tiempos en dos sonidos. Entonces, sería de la siguiente manera. Voy a llevar el brazo. Voy a hacer un cuadrado. ¿Sí? Empezamos haciendo el cuadrado. Dibuja el cuadrado. Derecha. Izquierda adelante. Derecha regresa. Y luego, haces el cuadrado. ¿Sí? Una vez más. ¿Listos? Tres, dos. Derecha. Va. Derecha. Adelante. Ahora izquierda. Ahora derecha. Y llegaste a tu sitio. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Listos? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer el salticado. ¿Cómo sería? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Está bien? Hacemos el cuadrado con el un, dos, tres. Tres, dos, uno. Va. Un, dos, tres. Adelante. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Regresa. Derecha. Igual. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Queda. Acuérdate que solamente son cuatro veces. ¿Sí? Estamos en la esquina del cuadrado. ¿De acuerdo? En la esquina de un cuadrado. No estamos al medio. Si no estamos en la esquina. Por eso es que solamente son cuatro. Uno, dos, tres. Y cuatro. Y regreso igualito. Tal cual. Ese sería nuestro paso número tres. ¿Está bien? Y el último paso. El paso número cuatro. Igualito. Este sí es un poquito... Para ustedes no creo que complicado. ¿Sí? Pero hay que explicarlo bien. Vamos a hacer tres salticados. Dos y el tiempo muerto sería un salto. O sea, el número cuatro. ¿Sí? De esta manera. Uno, dos, tres. Y salto. Acá viene el salto en el tiempo muerto. ¿Sí? Tres, dos, uno. Va. Un, dos, tres. Salto. ¿Sí? Entonces, chicos. Tres hice hacia allá. Voy a regresar con tres también para practicar. Porque acá viene una secuencia más. En cada salto. ¿Sí? Vamos a practicar regresando. Tres, dos. Izquierda. Va. Un, dos, tres. Salto. ¿Sí? Estoy haciéndolo con mujeres ahí. Bien. Entonces, lo único que vas a hacer ahora es lo siguiente. Cuando haces el salto, vas a saltar y vas a girar hacia atrás. Vas a saltar y vas a regresar. Y vas a saltar. ¿Sí? Entonces, hiciste el salto. Salto, volteo. Salto, regreso. Y salto. Una vez más. Tres, dos, uno. Va. Salto, volteo. Salto, regreso. Y hasta abajo que el salto también. Obviamente, varones, tiene que ser salto, volteo. Salto, regreso. Salto. ¿De acuerdo? Eso es en cada tres. Hago el paso. Y cuando regreso, también hago eso. ¿De acuerdo, chicos? Vamos. Tres, dos, uno. Va. Un, dos, tres. Salto, volteo. Salto, regreso. Va. Un, dos, tres. Salto, volteo. Salto, regreso. Salto. Bien. Entonces, hice laterales con los respectivos saltos. Ese sería nuestro paso número cuatro. Una vez más. El paso número cuatro para empezar ya la coreografía. Tres, dos. Lento ya. Tres, dos, caminando. Va. Un, dos, tres. Salté. Una vez que salté, hago. Salto. Salto. Nada más. Me toca para la izquierda. Igualito. ¿Listos? Va. Un, dos, tres. Gira. Salta. Gira. Salta. Obviamente, si tú pones los dos pies y giras, no vas a poder. Entonces, uno tiene que hacer, y luego uno tiene que regresar. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, chicos, ya tenemos el paso uno. Paso dos. Paso tres. Y paso cuatro. Tenemos la marcación básica. Y también tenemos los salticados dobles. Así es que también tenemos el paso de inicio. El que es de uno. Sí. No se muevan, porque va a venir una pantalla dividida donde les va a guiar a las mujeres y les va a guiar a los varones. ¿Sí? Los varones todo el tiempo el brazo acá. En cualquier paso. Y las chicas, acá. En los salticados saco el brazo. Todo el tiempo se maneja acá. Pero no dejo el brazo izquierdo. No lo saco de la cadera. Todo el tiempo acá también. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, chicos. Ahora sí. Tomen el agüita y viene la pantalla dividida para hacer la secuencia con música. ¡Ahí nos vemos! ¡Gracias! ¡Tú vas! ¡Mayaqui! ¡Agárrate! ¡Gracias! ¡Gracias! Sal councils Y estilo con elegancia Sobre tropas Mi corazón La tampa de los t Regent Sí, sí, es así Este sitio de los pas Sí, sí, es así Este sitio de los pas ər는데요 Ven a cantar junto a mí Ven a bailar junto a mí Moviendo tu cadela Moviendo tu南 П vẫn Y tú veremos Él se llaman Y nos 이�ar No te olvides ¡Gracias! ¡Gracias! Si yo me enamoré Lejos, muy lejos del mundo Donde nadie muere Hice un largo viaje Buscando amor Las noches de mis recuerdos Se llevó el tiempo Antes que me dé cuenta Ya estabas en mí La flecha derramó Cayó en mi corazón Las nubes que traparon Mi destino se abrió Los niños de tu mirar Aclaran mi existir Ahora que te encontré mujer Mujercita Así, así El cielo azul está Volvamos a vivir La tierra lista está Construyamos aquí Unido para los dos Unidos juntos ya Unido para la mujer Mujercita 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 Y volvamos a vivir Y volvamos a vivir Por un mundo sin dominación Sin hoy Sin man aquí Sí Mujercita 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 Mujercita